¡Suscríbete al canal! Que hasta de lo malo puede sacarse algo bueno Que hay personas que se odian porque un día se quisieron Que el más listo se coma el fuerte, lo aprendí en la calle Que me lo hacía yo solito, no lo iba a hacer nadie Que si me pasa algo jodido, sufro y me lo callo Que basta que confíe en alguien para que me falle Que intento perdonar, no sabes, pero no me sale Que prometer no vale, que todavía duele Que me sigo rayando cuando estoy solo Que engañarse no sirve de nada, nunca se olvida de todo Aprendí a tirar pa'lante cuando las cosas se tuercen A no rendirme, ser consecuente A chaparle la boca a todo el que no cree Y darles con un canto los dientes A confiar en mi mismo y a quererme A que si algo no sale, quizás sea por el destino A no dejar que nadie nunca joda con lo mío A perder, pero no a darme por vencido A que hasta el más fuerte llora cuando está jodido Ella quería billetes y respeto siendo un niñato Vender para cumplir los 18 y pum, pillarme un carro Robar para tener la ropa más guapa en mi armario Pintar pa' ver mi nombre en la pared de cada barrio Con el tiempo aprendí que mi edad no se refleja en mis años Que estos ojos han visto demasiado Demasiada rabia y odio acumulado te dejan tocado No he nacido fuerte, me ha hecho fuerte lo que me ha pasado Nos hicieron fuertes circunstancias y he tenido problemas Aprendes cuando palmas lo que apuestas Esposa en una patrulla y yo pensando en ella Pequeña, te juro que me alejo de esta mierda Ozer, tú y yo aprendimos a robar para vender Niñato felices aunque le faltaban cheles Inseparables haciendo chito en la calle De ti aprendí que juntos no nos para nadie Yo, mi hermano, tú me has enseñado a no pisar los frenos Que si parece una locura nosotros lo hacemos Recuerdo estar tú y yo y el agua al cuello Diciendo de aquí no nos vamos, si no es con los bolsillos llenos Rulando torrallado por torretes, relájate Disimula y si te pillan corre Conviene saber quién te quiere y quién te jode Alguien que te acerque a un Kleenex Que te acaricie cuando llores Aprendí que no existe nadie capaz de rellenar este vacío Que lo siento todo más bajo la lluvia con el frío Que mi corazón es mío Que los que callamos el dolor somos los únicos que lo vivimos Arrasando con lo que se ponga en medio Cuando has vivido tanto se te olvida el miedo Eso del respeto se aprendió rápido en el barrio Ozer y Rad hermano, mis hermanitos puro nervio Aprendimos que todo se va pero antes se te clava A valorar las cosas cuando ya no estaban Nuestros familiares, el amor, las ganas Las cosas más bonitas de esta vida son las que se acaban Aprendimos que todo se va pero antes se te clava A valorar las cosas cuando ya no estaban Nuestros familiares, el amor, las ganas Las cosas más bonitas de esta vida son las que se acaban La vida son las que se acaban